¡Ey! ¿Qué pasa, mafagas? Estamos aquí un día más en el canal el mío y... y nada, hoy, como veis en el título, vamos a... vamos a jugar con huevos. Y como veis, me va a acompañar alguien, porque esta silla no está de decoración y es... ¡El señor Michael Cerno! ¡Por favor! ¡Bravo! ¡Sí! Buenas tardes. ¡Hola! ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Eh... pues... eh... vamos a coger estos huevos y va a ir por rondas. ¿Vale, Michael? Esto va a ir por rondas. La primera ronda, cada uno de nosotros, o sea, primero cogerá uno, yo, por ejemplo, cojo un huevo y te lo estallo en la cabeza. ¿Cuál es la gracia de todo esto? os preguntaréis, chicos. Que seis están hervidos y los otros no. ¿Lo has entendido? Nunca me había imaginado que saldría en internet y me darías con tus huevos. Un piedra, papel o tijera para ver quién empieza primero, quién empieza la primera ronda. Creo que he jugado eso. Enséñame. ¿De verdad no sabes jugar a piedra, papel o tijera? Sí, creo. Piedra, papel o tijera. Uno, dos... Piedra, papel o... Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. ¡No! Vale. ¡Primera ronda! Vale, pues como eres el primer sacrificado de la... ¡Cabrón! Vas a poder elegir qué huevo quieres que te estalle, pero así, a simple vista, al azar. Así que lo veis. ¡We got it! ¿Dónde presionó el Michael? En la frente. Nunca he petado un huevo. Mierda, mierda. ¡Una, dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro, no! ¡Payaso! Pareces, pareces Mary en algo... Quiero verme. ¿Puedes mover? Abrimos tres. Sí, vete. A ver. ¡Madre chaval! Bueno, pues... Vamos a ver cómo termina la primera ronda. Elige uno. ¡Trrr! ¿Dónde quieres mi huevo? ¡Ja, ja, ja! Aquí, aquí. Espera, espera. ¡Payaso! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Segunda ronda! No puedes mirar. Ah, perdón. ¡Tip, tirit, 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 tirit! Este. Huevo implicado. ¿Estás preparado? No. ¡Payaso! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Ah, pero qué duele, cabrón! ¡Oh, qué pestuto! ¡Eh, vuelvo a dar! ¡Oh, no! ¿Para qué, tío? ¡Tré para acá! ¡Por favor, señor, ayúdeme! ¡Este! ¡Dale duro! ¡Payaso! ¡Oh! ¡No! ¡Este! ¿La nueva domina o de... ¡Tercera ronda! ¡No! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Pero digo que no hay que te cagas! A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Espera que cojo el cartón! ¡Ja, ja, ja! ¡Este! ¡Ah, mierda! ¡Seguro que es otro crudo de estos! ¡Me caguen! ¡Una! ¡Dos! ¡Un payaso! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuarta ronda! ¡Vamos con la cuarta ronda! ¡Yo también quería hacer esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Trae para acá los huevos! ¡Ten! ¡No! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Si eliges tú! ¡Te lo peto yo ahora! ¡Que me lo petes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por dónde estamos llevando el tema de la conversación, Michael? ¿Estás listo? ¿Cuánto vale la docena de huevos? ¿Quién es dos euros? ¡Cuánto vale todo! ¡Ah! ¡Otra vez, tío! ¡Es que duele! ¡Te estás hablando de todas, hijo de funda! ¡Ah! ¡No! ¡El parque, tío! ¡Este! ¡Ah! ¡Virgencita, ten piedad conmigo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Me he manchado yo en vez de tú! ¿Cómo que en vez de yo? ¡Mira cómo tengo la cabeza! ¡Mira si parezco un San Jacobo! ¡Dame toalle! ¡Bueno! ¿Tú sabes que esto habrá que fregarlo después, ¿verdad? ¿Lo fregado antes? ¡Ah, coño! ¡Quinza ronda! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eliges! ¡No, mire! ¡Venga, vámonos rápido! ¡No me de después de, tío! ¡Payaso, payaso, payaso! ¡No, mire! ¡Es que no es! ¡Ah! ¡Cómo duele, tío! ¡Queda como un huevo cocido! ¡No! ¡No, mire! ¡No, mire! ¡No! ¡Va por ti, mamá! ¡Ayaso! ¡Oh! ¡Po, po, 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 po! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sexta ronda! ¿Qué? ¡Ayúdame a cumplir mi sueño, payaso! ¡Una, dos! ¡Oh! ¡No puedes! ¡Pero cómo duele, cabrón! ¿Qué es que duele? ¡No! ¡Gay mal! ¡No! ¡Gay mal! que mantienes con los huevos hervidos Tres para acá el huevo Espera, espera ¿Qué tienes que elegir? Yo no quiero que me pase Cuidado con los ojos que es lo más bonito que tengo de lo que le he Oh Nooo Espérate que tienes algo en ti Mirad Mi gran amigo Michael Me ha ganado al reto de los huevos Te acabo de restregar el huevo por la cara Mamá si estás viendo esto no es lo que parece Al echar la lotería o algo Otro día hacemos otro como cuchillo Ya sabes aquí no van a tocar los cuchillos A tu puta madre Y nada chicos Si os ha gustado ya sabéis Y nada, dejad abajo en comentarios que es lo que más os ha gustado Mi sufrimiento o O la gracia divina que tiene este hombre O no sé, dejad abajo en comentarios Nuestros peinados Nuestros peinados, sí En fin chicos Antón, ¿qué haces? ¿Eh? Preparando el reto este de Youtube Uy Jajajaja Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil